Bueno, yo en primer lugar felicitar a todo el equipo de trabajo de la empresa de vivienda de Antioquia, María Faneri y todo su equipo, y obviamente a los 19 alcaldes del occidente. Una iniciativa propuesta por ellos en el marco de las jornadas de acuerdos municipales, un proyecto que parecía imposible, vivienda rural, 713 soluciones de vivienda en todos los municipios del occidente, un proyecto con recursos del Sistema General de Regalías, que impone incluso un reto en su proceso de formulación, de análisis y de aprobación, un proyecto que le va a devolver a muchas familias rurales de Antioquia la confianza en la institucionalidad. Estamos muy satisfechos de este proyecto, de haber podido trabajar todos unidos en torno a él, y de haber logrado sortear muchas dificultades por más de 7 meses en todo el proceso de estructuración. Gobernador, los beneficiarios de sus viviendas, ¿quiénes van a ser? ¿Cómo van a ser elegidos? ¿Y qué municipios? Son familias campesinas, todos del área rural, de los 19 municipios de la subregión del occidente, todos quedaron incluidos en el proyecto, y son familias campesinas, que los municipios cada uno definirá los beneficiarios, pero aquí hay una alianza muy importante de la empresa de vivienda de Antioquia, que avanza en el cumplimiento de esa enorme reta, reto, meta de 75 mil viviendas, focalizado en la vivienda rural, para corregir esas enormes desigualdades que tiene Antioquia, para avanzar en solucionar ese déficit de vivienda que tiene Antioquia. Alcalde de Armenia, Guillermo León Molina Mesa. Alcalde de Arabiaquí, que me lo salté, era el primero alfabéticamente, Héctor William Urrego Quirós. Está firmando en este momento, muchísimas gracias. Alcalde de Uriticá, Luis Hernando Graciano Zapata. ¡A un alto! Alcalde de Cañal Gordas, Aicardo Antonio Urrego Úsuga. Einton Urrego, Durango. Alcalde de México, Edison Ariel Tamayo Máez. Alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejal de López. Alcalde de Eliponia, John Freddy Ortiz Tavares. ¡A un alto! 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 ¡Desil de Points, es nuevo! ¡A un alto! Alcalde de Olalla, José Humberto Cardona González. Alcalde de Peque Proifaber Hernández Tuberquia Bueno, para los asistentes, decirles que nuestra compañera Edith Yeleni es de Olaya, de Llanadas, entonces por eso la alegría compartida allí. Nuestra compañera también acá en el piso 12. Alcalde de Sabana Larga, Morel Alonso Maso Gutiérrez. Eso es un cabezazo mío, eso es un cabezazo mío, eso es un cabezazo mío, eso es un cabezazo mío. Alcalde de San Jerónimo, Mauricio Andrés Velázquez Serna. El cordador encargado y un agradecimiento nuevamente a todas las personas de Viva que lograron liderar este proceso. Bueno, los invito a tomar ¡Unidos por la vivienda en Occidente!